Mírala, ahí está, ahí está, está ahí ¡No, no, 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 no! ¡Corre y cago en la leche! Hoy hemos descubierto que mi hija, Esther Abril, es sonámbula Ha amenazado a Ari por la noche Ha asustado a Unai Casi se tira por la ventana Nos ha amenazado con un cuchillo Y finalmente la cosa no ha acabado Nada bien en la terraza De verdad que vais a flipar ¡A ver! ¿Qué? ¡Matar! ¡Matar! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta! ¿Quién quieres? Para, para, Ari, para Que estoy durmiendo, me cago en la mano A mí le están diciendo cosas raras ¿Qué cosas raras, Nico? Que parezca un zombie Que va a parecer un zombie, tío, vete a dormir y cálmate ya de una maldita vez, tío Que tengo miedo ¿Qué miedo a qué? No me despiertes, estoy durmiendo Que son las no sé cuántas de la mañana Las 3 de la mañana ¿Qué haces, Ari? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Está empezando a hablar sola con los ojos cerrados Que sí, te lo juro, para ya ¿Y va a hablar a Abril sola con los ojos malditamente cerrados? ¿Qué dices? Que sí que sabe lo que pasa hoy Vale, ya está, voy, tío Me cago en la leche, tío, que pesada, tío A ver, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Abril? No le pasa absolutamente nada ¿Qué está diciendo Ari, tío? Es que no entiendo Una niña normal durmiendo normal De verdad, la tontería de los niños es que Ari, ya está, basta de tontería Vete a dormir, no está pasando absolutamente nada Abril ya está durmiendo tranquilamente y ya está ¿Qué hicimos una cámara, por favor? ¿Qué voy a poner una cámara, tío? Que voy a grabar a Abril durmiendo así por la cara, Ari, va Levántate, que no está pasando absolutamente nada Que tengo que ir a dormir No, no, por favor, que tengo mucho miedo Ari, pero ¿por qué estás tan asustada? Porque Abril no está bien Porque yo la he visto Es que no es normal, de verdad Que no pasa nada, Ari, mira, te voy a dar este súper mega libro Que ya sabéis que Arte de Max 2 va a salir justamente este día 16 de mayo Y en absolutamente toda la librería Solo tenéis en la primera línea de la descripción Para reservar, porque es que van a volar Así que decirles a vuestros padres Por lo cual, Ari, venga, va Ponte a leer, pero ponte a leer en tu habitación Venga, yo te puedo decir Pero pon una cámara, por favor Es verdad, tío, por favor Por favor No te vas a dormir, tío O pones una cámara ¿O no me muevo de aquí? Vale, venga, va Voy a poner una cámara, tío Qué pesada, tío Yo ahora me voy a mover Mientras Arte va a poner la cámara Y se lo voy a contar toda una Porque esto no es normal Pues aquí tengo la cámara, chicos Vamos a ponerle la cámara, tío Porque Ari quiere, ¿vale? Porque Ari quiere que le ponga la cámara Yo me pongo la cámara Es que estoy gritando Abril No se despierta Porque es una niña que le gusta mucho dormir Y no se despierta ¿Qué? 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 ¿Tú no hay? ¿Tú no hay? ¿Qué quieres? ¿Tú no hay? ¿Qué? No, tío No hay que entrar Tío, es que Abril está en la habitación Y no va a ser súper rara ¿Para eso me despierta en el cabrón? No, 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 que de verdad Ven, ven, ven Vale, entonces lo que vamos a hacer Va a ser poner la cámara justamente aquí arriba Quiero que absolutamente todo el mundo Deje su pedazo de like Ahora mismo su pedazo de suscripción Por la locura que están haciendo los niños ahora de repente Yo mejor me voy Me calmo Y ya está, tío Por Dios A ver, vamos a verla No, 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 que me ha ido Me da igual, tío Es que no pasa nada Venga, tira Sí No, no, no Que no para de hacer cosas grandes No para de hablar Está hablando sola Y se está moviendo sola, de verdad Que no, no Que hasta el menos Unai Es que ahora lo voy a hacer Ay, por favor, tío Venga Vamos a ponernos a ver las cámaras A ver si Ariancita o lo que sea Tiene razón Uy, sí Mirad Abel está ahí durmiendo Uy Guau Se está moviendo Como una maldita persona normal Dios Qué impresionante Pues nada, tío No sé Estoy ya cansado de las vaciladas Macho Nada, que ahora aquí Tranquilísimo Vamos No, no, no No, no, párate No, no, párate No, no, párate No, no, no Abril No No Que sí, que la tengo que despertar No, no, que no Que si la despiertas Abril Que sí, está Que está lleno Si, si, si Pero, si te vas a ir aquí o no No, vamos a decirla Que no salgas Se está moviendo Que no salga Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Que no hay ¿Qué está viniendo? No, no, no No puedo meter con que salga No, no, no No, no No, no No, no No, no Segui Tú, Segui Déjame ¿Qué es cierto? Bueno, que forma A ver ¿Qué queréis? Sí, sí, sí Tú lo vas a creer Abril está hablando Solo se ha levantado No, no, está No, no, no Sola está Como así Y está así Como son ámbula Sí Son ámbula Bueno, ¿qué inventáis? Por favor Que tengo sueño Ya, yo qué sé Natalia, tío Estoy aquí porque Ariadna cita No sé qué Del abril Me ha obligado a ponerle una cámara Y todo ¿Qué dirección? ¿Tú le haces caso? Yo qué sé Para que la niña se quede tranquila ¿Tú sabes cuando he visto? A la... A la abril Así Y ahora se ha levantado así Y estaba moviendo hacia la puerta A lo mejor Se salió de la habitación Y cuando me he levantado Me empieza a decir La voy a matar Matar, matar Me voy a ir sola con ella Ya está levantado Ya está levantado Tú, vamos para allá No, vamos para allá No, hay que hacerse la guía Rápido, rápido Rápido, rápido Tira, tira Mira, estoy de la niña ya Al final tenemos que contratar a una cangurra Y que la vigile a ella Si es que yo quiero dormir Todas las noches igual Bueno, si estás de ahí Ya está Yo estoy mirando las cámaras No, nada A dormir Así he hecho una bola Yo qué sé, tío Es que no está pasando nada, tío Sigo viendo las cámaras Y está durmiendo tranquilamente Guille, guille, guille ¡Te pierda! ¡Eh, guille! ¡Guille, guille! ¡Te pierda! ¡Que no le levantéis así! ¡Vale, guille, guille! ¿Qué queréis? ¡Rápido, rápido! Abril, abril, abril Está como sonándola Y está haciendo que va a matar algo ¡Va a matar, va a matar, va a matar! ¿Quién? ¿Quién? Abril, abril ¡Está de pie así! Así es de... Con los ojos cerrados ¿Pero qué hora es? Tío, me cago en la leche ¿Qué hora es? ¡Sólo así, típico, que le digo es! ¡Digual! Dios, di una cosa Como sea una broma vuestra Desde siempre voy a cambiar un montón ¡Pero aquí está así sentado así! ¡Es verdad! ¡Ya yo cambiaron hacia la puerta! Yo no la he visto Pero según lo que me dicen ellos Que han pensado decir cosas No, pero está en una mula Y está allí Y yo estaba durmiendo con ella Y ella pensaba... Y después... A ver, a ver, a ver, a ver Matar, matar, matar A ver, a ver, para, para, para Tranquila, vale Vamos a tranquilizarnos un poco aquí Que os veo muy, 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 muy alterados A ver, ¿Dónde está la niña? Está arriba, en la habitación de Ari Que iba en la habitación de Ari Y me cago en la leche, tío Me cago en la leche Siempre con vuestras tonterías, tío Tu, 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 tu Esto no, esto no, me acaba de molar nada Vale ¿Quién está haciendo la broma? Es muy gracioso esto, eh Sí, mira ¿Con qué vamos a hacer? ¡Muy gracioso! ¡Ves con la leche! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos con tapa, aquí o tres! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vamos allá! Vamos a calmarnos todos Porque si de verdad es un ámbulo Hay muchos procesos que tenemos que hacer antes Porque yo estas semanas Pues no sé por qué estoy leyendo cosas de esto Y la verdad que hay mucha gente que yo que sé Se ha tirado de un tejado Si os ha ahogado en la piscina O ha matado a Dios O sea, tenemos que ir con mucho, mucho cuidado Porque no es consciente de lo que está haciendo, ¿vale? Os vais a quedar aquí Yo me voy a ir a buscar a Abril Y nos vemos, sí, quedaos aquí Aquí vais a estar protegidos, ¿vale? No os mováis, no os hagáis de aquí Voy a ver qué le pasa a esta niña Pero yo creo que me están vacilando Porque no tiene mucha lógica Nunca he visto a Abril así de rara Hola, Abril ¿Está durmiendo? Voy a despierta y se enfadar conmigo Voy a enfadar un montón Hola, Abril ¿Estás durmiendo? Hola Buenos días, Peque ¿Te encuentras bien, Abril? Abril Vale, despierta un poco Abril Abril ¿Qué? ¿Natalia? ¿Qué hay alguien ahí de qué? Vale, Abril, no me está haciendo nada Ibargüe, no sé si me está vacilando Vale, quédate aquí ¿Estás discutiendo con Ari? Que no pasa nada, que no te estoy haciendo nada Yo creo que tienes un poquito de fiebre o algo, Abril ¡Hala! ¡Hostia! ¡Hasta! 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 ¡Me cago en la maldita leche, tío! ¿Qué eres, tío? Pues que he subido arriba a la habitación de Ari y estaba bien sonámbula, no sé qué le pasa ¿Qué? ¿Qué? Por favor, si tengo... ¡Hostias, bro! ¡Hostias, bro! Mira, 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 mira ¿Qué? ¡Natalia, Natalia, despierta! ¡Natalia! ¡Qué estoy viendo! ¡No, maldita ventana, tú! ¡Que a lo mejor se quiere tirar! ¡Pues te lo estoy diciendo, tío! ¡Por arriba, vamos, por arriba, vamos, por arriba! ¡Que no puede ser! ¡Va, va, va! ¡Shh! 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 Abril, Abril, una cosa, si me está escuchando por favor salte de la ventana ¡Chicos, te hacemos real que se va a caer la niña! ¡Ve, bro! Escúcha, bro! ¡Vale, vale, Abril, Abril, escúchame! Escúchame, Abril ¡Atéjate de ahí, Abril! ¡Escúchame, por favor, aléjate de ahí, no hagas nada! ¡Roguanto viento, bro! ¡Pues yo qué sé, tío! ¡Que a mi me ha dicho antes, matar, matar! ¡No, no, 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 no! ¡Porque tengo que darle la cabeza! Vale, a mi ya han dicho que los orámbulos nunca hay que despertarlos Puedes estar al lado hablándole pero no, hay que despertarlo Es que se va a tirar por la derecha No, bro, bro, tira lo almohada o algo, bro Que no, que no, que no Que no, que no, que no Es el hombre, es el hombre, es el hombre Es el hombre en la sopambula, yo ya sé lo que hay que hacer Va, es el hombre Que no, que no Que no La enrollamos con el celu, la enrollamos Si, vamos a hablar con ella tranquilamente, coge la almohada Cógela tú Abril, escúchame, Abril Abril, una cosita Vamos a cerrar la ventanita Vamos a cerrar la ventanita Por favor, no hagas nada No hagas nada ¿Quieres decir algo, tío? Vale, vamos a cerrar la ventanita Vamos a cerrar la ventanita Vamos a cerrar la ventanita ¿Qué hacemos, tío? Pues enrollarla, tío, yo le he dicho La enrollamos y la ponemos ahí en la cama Abril, ya está, ya está, abril, escúchame Es mejor salir de aquí, por favor Mételo en un empujón No, 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 que no la podemos tocar Es verdad, tío, sonámbulos no se pueden tocarles Abril, escúchame, vamos a dormir, ¿vale? Vamos a dormir, ¿eh? Empújale un poquito ¿Qué se pensará que es una puerta o algo? ¿Y si le tocamos la espalda así floja? No, 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 no Jamás toques a un sonámbulo por la espalda Jamás Por favor, hay que sacar a Abril de la ventana Vale, pues muy bien, ¿qué hago? No soy ingeniero Vale, hay que ir con su oida, mire, mire Con su oida es con su golpecito y la empujaras para atrás Ahora, 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 tira, tira Para atrás Y la cabeza Y la cabeza Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Abril, ¿qué haces? Hola, Abril, ¿qué tal? Arte va para atrás Abril, Abril Cuidado, mire, mire Mira el rayito ¿Cuál estás ahí ahí? Se está callado Shhh, tranquilo Abril, escúchame, una cosita Podemos hablar A lo mejor no te estás entrando en muchas cosas Pero, no, no, la puerta Está más para allá, está más para allá la puerta La despierto, no, la cojo así Que no, que no Que lo va a atacar, que no Que mi hermana suba, que no lo hagas eso Abril, Abril, escúchame, por favor Déjala, déjala Si se choca, a lo mejor se cae y se despierta sola Vale, vale Pues hagamos que se choque contra mí Hagamos que se choque contra mí ¿Por qué se sigue cantando? Cierra la puerta, Natalia, que así no pasa ¡Cállela, chico! Vale, vale, es que me quiere mover, pero es que... Se choca con la puerta, que se choca con la puerta No, boludo, ¿saben dónde están las cosas? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, 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 no No se está vacilando Pero está despierta Abril, va, para, que ya te hemos pillado Chavales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de qué? ¿Por qué se acaba de encender ahora la maldita luz así por la casa? No, no hay que evitar que salga de la casa como va, pero si ya no se va a caer Escuchadme, esto es una idea de bella, tú ¡Uh, chavales! ¡Acción, reacción, reacción! ¡Cerramos la puerta! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya he caído al caja ahora, tío! Que he estado leyendo en internet Y se supone que los sonábulos reaccionan a cosas que son suyas Para despertarse, por lo cual, vamos a darle Para que coja un zapato Que no nos lo pase Estás en el aire, yo, está así Vamos Mira, mira, es un zapato tuyo, ¿Vale? Un zapato Es que no sé qué hacer, es que no sé qué hacer, tío, es la única situación en mi vida que no sé qué hacer, mira el rayito está cagadísimo Se está levantando, se está levantando Se está levantando Perdón, perdón Se viene por ti, se viene por ti, se viene por ti Todos piedos, todos por nuestra madre Estoy viene por mi arte Quieto, 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 quieto Que con la leche no soy inútil, tío De acuerdo, no puedo hacer una Bro, habíamos cerrado uno, ¿que te da una llave? Pero la colcha tenía aquí, la maldita llave Pero que no ha habido un corte, ¿que se nos va a mortitas? No, 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 abril, 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 abril Para, 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 abril Para, 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 cogerla Hacerle algo, tío, que se va a caer Se va a matar, tío Se va a matar o lo que sea Se va a matar Silencio, necesito silencio Tío, mirala, tío, es que se están acercando todo el rato los bordes, tío Chicos, dejadla, dejadla Vamos a ver lo que hace, por favor Que se va a caer por las escaleras, animón Sabe a andar, no me lo creo No me lo creo, que está andando Vale, vale, tío, si se va a poner sola, que se caiga, tío Vale, vale, tira detrás de ella, tira detrás de ella Ay, 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 que se cae Ay, 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 que se cae Cuidado, cuidado, chicos, apartarla, apartarla, apartarla Apartarla, 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 apartarla Vale, vamos a hacer una barrera Sí, 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 barrera, barrera, barrera Hacer barrera, hacer barrera Hacer barrera He conseguido No me lo creo No me lo creo Quítale la pala, quítale la pala Es que no sé dónde se está yendo Es que no sé dónde se está yendo, tío Es que no sé dónde se está yendo Me está dando muy mal ruido Bro, ¿habéis visto la p*** cara, bro? ¿Qué está haciendo? Se viene muy mal rabido, tío ¡Usted me mueve un cuchillo, vaya a lo mejor! ¡No, no, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Uuuh! Vale, bro, bro, ponle las piernas Ponle las piernas encima No se puede ¡La cabeza, vos! ¡Protegue, protege, protege! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ponle, ponle! ¡Ponle, protege, protege! ¡No pase, no pase! ¡Ahí, ahí! ¡Encerrala, encerrala! Vale, están cerradas, están cerradas Literal, están cerradas ¡Encerrala, encerrala, encerrala! ¡Cuidado la mesa, aguanta la mesa! ¡Ahora que no se caiga, eh! ¡Encierra, encierra, encierra, encierra! ¡La mesa! ¡Ya está, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Tengo todo, tengo todo, tengo todo! ¡Tienes más para ahí, Natalia! Vale ¡Ponle, polvo, 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 polvo! ¡Hola, hola! ¡Hola, los sueños! ¡Bro! ¡Husia, Dios! Vale, alta, alta, salvo ¡Husia, Dios! ¡Puede apartarle la mesa, Natalia! ¡Sí, dale, maldita, ven! ¡Ay, Dios, me pensas como muerto esto! ¡Ya, sí! ¡Oh, me he hecho! ¡Si te hago esto a la rodilla! ¡Mi bebita he hecho daño! ¡Si te hago esto a la rodilla! ¡Bro, bro! ¡Que vas para la cocina! ¡Que no pasa nada! ¡Que no, ¿qué? ¡Bro, ven, corre, ven! ¡Que no hay nada de eso! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡A ver! ¡Yo, yo cojo el sofá! ¡Cuidado! ¿Dónde es que hace? ¡Ay! ¡Bro, campeón, cuchillo! ¡Hostia! ¡Ay, no, 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 cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Descierto, descierto! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, que se va a cortar, bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro! ¡Real, bro! ¡Real, bro! ¡Que se va a cortar, bro! ¡Bro, se va a cortar! ¡No, para allá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué hacemos? ¡Está tocando mucho el cuchillo! ¡Está yendo a por mí! ¡Pero hay que sacárselo! ¡Natalia, clava eso! ¡Clavas en la punta! ¡Natalia, clava eso en la punta! ¡No, no, no! ¡Escúchame, escúchame! ¡Es complicado, es complicado! ¡Dale eso! ¡Va bien! ¡Hostia! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! ¡Aquita de ahí! ¡No, holo, holo! ¡¿Qué hago, tío, qué hago?! ¡Nada, ni te muevas! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Me he ido, me he ido, me he ido, me he ido! ¡Shh! ¡Ni te muevas, ni te muevas! ¡Calla! ¡Se está durmiendo! ¡Ni te muevas! ¡Mira, hasta los perros súper alterados! ¡Mira, super alterados! ¡Shh! ¡Está hablando, está hablando! ¡Vale, salte! ¡No! ¡What! ¿Cómo que no? ¡No, no, no! ¿Pero qué dice? ¿Cómo que dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice conmigo ya? Tú, Guille, besa por un cojín, besa por un cojín, besa por un cojín, besa por un cojín, pero... ¡¿Qué?! ¡No sé! Pero, hermano, ¿qué tipo de broma has estado? No, sé, de verdad, no, no tengo ni... No me da ni... Gracias. A ver si está teniendo una pesadilla o algo. ¡No, hombre, estoy seguro! Eso es lo mínimo, Natalia. Toma. Ponle el cojín, ponle el cojín de la cabeza. Que no la toquéis, coño, tío. ¡Vale, pero ponselo! Pero, pon el cojín. ¡Este tío! Escúchame, ¿vamos a dejarla aquí? Vamos a dejarla aquí. Sí, sí, sí. Escúchame, que se quede ahí tirada en el suelo y ya está. ¡Pero, pues cómo vas a dejarla aquí tirada! ¿Qué hacemos, bro? No sé, tío, no me ha pasado esto en la vida a mí. Yo la dejaría durmiendo ahí porque como la movamos a lo mejor se puede despertar y no sé... Dice que cuando un chelámbulo se despierta o tiene dos opciones. O te ataca o te ataca. Chavales, vamos a sentarnos en el sofá y vamos a vigilar. Pues si se levanta, vemos qué hace. Porque es que sigue estando ahí en el suelo tirada, sin más. No sé, chavales. Ni idea. Mira, te hemos liado en dos segundos. Lo que está claro es que tenemos que quedarnos vigilándola toda la noche. Sí, no, no, sí, ya lo sé, pero ¿y si llamamos a una ambulancia o algo? Que no vas a llamar a una ambulancia, que a los sonámbulos tenéis que dejarle todo cerrado y quitar todo lo peligroso de encima. Ya está. Pero tú que eres sonámbulo ahora, y te sabes toda la teoría del mundo, del universo, los sonámbulos. Oye. Es que su familia le pasa de todo. Sí, es que... Sonámbulos y de todo, ¿sabes? No aguanto ahora. No, 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 no. No creo que se vaya a mover de ahí, yo creo que ya habrá parado. A ver, lo que podríamos hacer es turnos. Es súper tarde, no sé si son las 10 de la mañana. No, pues voy yo, voy yo. Me he quedado yo en la cocina y ya está. Quédate tú ahí. Quédate aquí conmigo. Que no, Natalia. Que se vaya él ahí, tú duermes aquí, yo duermo aquí. Nada, nada. Ya está. Cháveres. Cháveres, cháveres, cháveres. ¿Qué? que gracias no, no está por ningún lado ¿dónde vas? ¿qué dices? no, no no, no, no no, no, no yo le cago en la leche no, no, no Dios no, 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 no no, 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 no no, no, no